¡Suscríbete! 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 Es con cebolla Si me dicen que me robaron Mi cuenta de Instagram o algo Yo lloro Me puse con un tío mío que está preso en Nigeria Digo, muérase para allá preso Pero tu tío Nadie lo mandó a usted a delincuentear para allá, para África Haga su diligencia Es tu papá, no quiero saber de ti tampoco Pero así no Me abandonaste cuando niño Chusma Entonces Como si no estaba Ellos estaban hablando del merengue La vaina Cómo se salve el merengue El merengue está en una baja Y el pueblo lo sabe El mundo lo sabe Ya no existe Una vaina en los gramos Un renglón Lo sacaron Son muchos factores señores Lo primero es que el merengue está atado al pasado Mientras la música urbana Ha evolucionado Ellos no innovaron Musicalmente Ellos no innovaron Y espérate No tenga protagonismo Estoy buscando los factores Diciendo la música urbana evolucionó El merengue no Evolucionó musicalmente Y evolucionó a nivel de artistas Hubo un relevo O sea Siempre hay un relevo ¿Cuántos artistas nuevos no hay este año? Los blanquitos salían Salió que se yo quien Siempre hay una cara nueva en la música urbana Que la bachata Señores Va para el mismo rumbo del merengue Bueno Lo que se perfila por ahora Lo que se perfila es que la bachata No hay relevo No hay Ni medio relevo Ahí Y han hecho Y el invencible Sandy ¿Cómo es? Han hecho Escúchame Han hecho la promoción de la bachata Al igual que el merengue Muy caro Hacer un merengue es caro O sea Realizar un merengue es caro Con calidad Un merengue con Como es un merengue Fulano en vivo Fulano esto La bachata va por el mismo camino La salsa Una que otra Pero la salsa ha perdido protagonismo también O sea Todos esos ritmos tropicales Todos han perdido Protagonismo Porque no ha visto un relevo señores Número uno Pero para centrarme en el caso del merengue doctor Los jóvenes Que son la fuente de vida De un país Una sociedad Una cultura No ven al merengue como una opción Para ellos Ser parte de este movimiento Es una cosa que está Tal vez más que tú estás diciendo Santiago No estoy explicando porque Vi muchas teorías El merengue Si no Viene una generación a grabar el merengue La que viene No han nacido los merengueros Que van a tener merengue No han nacido Porque ahora los tigres que están en Fumajuca Su Jordan Su Nueva Air Y su Vaina Los merengueros Que pueden salvar el ritmo No han nacido ¿Tú crees que no? No Y tú sabes la única forma que el merengue se salva Sandy Es si lo ponen en la escuela Como una materia Como es matemática Como es francés Como es social Como es historia Todo Merengue uno Merengue dos Que usted tenga que aprender a tocar Obligado Obligado Si obligan Porque si lo dejan así De una manera libre No va a pasar nada Está complicado Está atado al pasado el merengue Los merengueros No van para ningún lado ya Los que están ahí Por tanto viejos Ninguna garajita de 15 14 16 17 Ver los merengueros Atractivos Y que qué bonitos son los merengueros No a ninguno No hacen videos musicales No graban No graban Tienen un tema de años Hay muchas dejas Hay una dejas Oye No graban por lo que tocaba decir Es muy costoso Tiene cuartos todos esos merengueros Sí Pero es muy costosa Es costoso para un demaratado Que tenga un barrio Que quiera ser merengueros Eso es costoso para ellos Hay Santiago Hay algunos merengueros Que se han mantenido trabajando Y que graban Por el caso de Sergio Vargas Edi Herrera Sergio ya un público Y también los dos rosarios También graban De manera constante Hay algunos todavía Ese público Se va a morir con Sergio No tiene nuevo público No sé si tú me entiendes Te estoy entendiendo Esa parte El público de Johnny Ventura Se va a morir con él Porque no tiene Dicun público No es O sea Los tineyes Por ejemplo Ahora no están en él Mira un ejemplo de Gabriel Unos soniditos Melodiosos Nuevos La cosita El sabroseo El pana Se ve joven Bueno Es joven Claro Viste Casual Tú escuchas una canción De él Y tú me representas Un tipo joven Es una cara nueva Para el merengue Gabriel Unos ritmos bacanos Le meten un pum 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 Pero Pero está solo Pero está solo No no Sandy Está solo Gabriel Solo Lo que pasa es que Es un poco también complejo El asunto Rafael es un tipo Es complejo el asunto No pasó nada Porque estaba solo En su momento Si Gabriel sale En el tiempo De Rafael Hoy hubiera sido Otro Otra historia Una figura estable ya Claro Como merengue Por lo menos cinco Hubiese sido Un relevo bueno Sí Porque miren Chino y Nacho En su momento Se buscan con el merengue Esos chamaquitos Tú sabes Dos buen mozones Vainas Rompien Y los grupos Señores Que reemplazaron El merengue A nivel internacional Eran buen mozo Todos los rica arena En su momento Sandy Tú crees De ese tiempo Del setenta y ocho Me hicieron A un par de grupos Ahí Es un poco complejo El asunto Porque tú Tú solamente Lo estás enfocando En el asunto De que no están creando Que no están grabando Pero inclusive Muchos han grabado Muchos tampoco Quieren quizás Invertir En sus nuevos temas Pero además También se ha limitado También la difusión Del merengue Yo estoy de acuerdo Se ha limitado La difusión del merengue Inclusive Escúzame doctor Son pocas ya Emisoras que ya hay Ahora mismo Aquí en República Dominicana Por el merengue Bueno y más Todos se han inclinado Por la música urbana Sandy De todo lo que yo Santiago Una de las pocas cosas En la que estoy de acuerdo En que deberían De incluir el merengue Como una materia Estoy de acuerdo Te voy a explicar por qué No está mal Tú sabes qué pasaría con eso ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? No es lo básico Para que el merengue Que reviva No, no, no Pero te voy a explicar Sandy Hay jóvenes De hoy en día De los fumajuca Y de los pizamuebles Que no entienden Que el merengue Es parte de un patrimonio De nosotros Es una cultura de nosotros Por eso En años atrás Muchos años atrás El merengue fue tan aplaudido aquí Porque al dominicano Entendía que era algo de nosotros Algo nuestro No escuchaban rock Ni escuchaban pop Era merengue Al dominicano Al joven que viene creciendo Hay que enseñarles Que eso es patrimonio Y cultura de nosotros Que nos pertenece Y no lo saben Los niños de ahora Por eso no quieren ser merengueros Quieren ser Desbosero rapero Porque el explote De esta música urbana Fue en medio Del crecimiento de ellos Ellos se sienten Parte de eso No se sienten Parte del merengue Porque ya Quienes hacen merengue Son viejos Que tienen 60 70 80 65 Y ellos no se sienten Parte de eso Ahora Como joven Al fin Se siente joven Igual que el Irocha Igual que el Alfa Se identifica más Con el Alfa Porque un joven Igual que él Que viene de barra Igual que él ¿Tú entiendes? Que se comunica Como él Que habla como él Que visita lugares Como él Ahora Eso te desconecta De 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 Como de De tu realidad Con 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 el merengue Tú no estabas en esos tiempos Tú Tú no sabes lo que es eso Difusión Tú no sabes cómo eso creció Difusión Tú no sabes cómo eso nació Tú no sabes la historia De eso Te importa poco Porque tú no conoces la historia De eso Estamos de acuerdo Si en la escuela Le empiezan a meter Manu a eso Miren el merengue De nosotros Fulano Que tengan un carajo Que les juega Joseito Mateo Yo estoy de acuerdo con eso Ahora No es tampoco Que Santiago Que van a poner Que hoy tenemos Clases de huila Debería ser así Sandy No Fíjate que pasa No es que estén mal Pero no es ahí El asunto No hay escuela de música No me voy más lejos Aquí Me voy más lejos Y me voy a comprar un pleito Está de mal francés aquí El inglés está bien Los idiomas nunca están de mal Cámbiamelo Tú me quites el francés Y me pones merengue Mira dónde voy a matar Doctor Natra Dale Perdóname por hacerlo Doctor ¿De dónde viene nuestra constitución? ¿Cómo que de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? La constitución de la República Dominicana No entiendo tu pregunta Honestamente ¿De dónde nace? Las influencias De la constitución dominicana Ah De, 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 ya ¿De dónde? Lo viejito ¿De dónde, de dónde? No digan, no digan ¿De dónde? Déjame decirte De tu pregunta ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? No, no, no ¿Cuál es la influencia de nuestra constitución? Los franceses Los franceses Te quemate Francés Francia Nuestra constitución es Un clon de la francesa Plan Y por eso hay que hablar francés Por eso es que nosotros tenemos el francés Porque nuestra constitución Nuestro simiente Civil Nuestro código civil Viene de Francia Santiago No Estamos más cerca No, Santiago No No, mira No estoy de acuerdo contigo Regionalmente No estamos de acuerdo contigo No hay que tampoco eliminar nada No, tampoco Ey, no estoy de acuerdo contigo ahí No hay que eliminar ningún tipo de Que quiten el recreo Que quiten el recreo Y pongan No, no Esa media hora Tampoco pueden Cuidado Cuidado Sansofón 1 Si a eso vamos Este es un país que tiene cultura De todo el mundo Compadre Pero vas acá loco No, pero vas acá Mira en qué tipo Que se ha mantenido Porque aparecen dos o tres muchachos La mayoría de las leyes De nosotros Son de Estados Unidos Prácticamente ¿La mayoría qué? Muchísimas leyes Muchas cosas Wey, wey, wey Se respeta mucho El vaina francés Los indios Pero, pero Pero, pero, pero Hay que señalarle Cultura a los menores Cultura local dominicana No sé qué francés Porque ellos fueron los primeros Que llegaron aquí O de los que vinieron aquí Cuando estaban los indígenas Y vayan a tener un trapito No ¿Entiendes? Que jugue a jugo maluga No Ahora yo no Está bien, muchas gracias Está bien El aporte De los franceses A los que es República Dominicana Están divariados Pero tenemos Tenemos que señales A los niños Niños y adolescentes La cultura propia Que la cultura propia Nosotros El merengue La bachata La vaina Eso lo de nosotros Santiago Una pregunta para el profesor En qué Pero vas a seguir Me voy a ir más lejos Vas a seguir Me voy a ir más lejos Vas a seguir Ay, ay Me voy a ir más lejos Ay, padre santo Me voy a ir más lejos Sí Sandy No No diga mi nombre en tu boca Ay, cómo La pregunta a él Usted ha ido francés, profesor Pero usted ha ido francés en la escuela Ay, ay, ay Eso está bien Eso está muy bien Eso está bien En qué momento de su vida Usted ha necesitado estudiar francés La gente habla Usted ha necesitado saber francés La gente habla mucha porquería Porque mira Porquería, papá Todo en la vida Merende Todo es importante Todo en la vida es importante Claro, hermano Claro Usted está en Dibarero La vaina La vaina de qué La gebra del Valdol Que se yo qué Señores, nosotros estamos aquí ahora mismo Comunicándonos Por una antena de radio Estamos transmitiendo por internet Mañana nos van a ver Por YouTube Y es por un código de números Sí Que es cero y uno Está bien ¿Y la hipotermusa en qué? Eso se utiliza para vaina satélite Para mandar el hombre a la luna Todo se utiliza Exacto Pero eso tiene que ser una decisión propia tuya Porque tú estás desarrollado Pero no di que di que la hipotenusa El seno, el coseno Lo tuve Lo tuve No hay un tema más interesante Porque estamos carajitos aquí ahora mismo Santiago, quiero hacer una pregunta Pero no, no Yo lo que entiendo es Me encanta darme superior Yo lo que entiendo es O sea, que tú eres superior No, no, no Yo lo que entiendo es Yo lo que entiendo es Que la Ese es tu problema Que tú dependes mucho de los comentarios No, y es cuestión del público Yo lo que entiendo es Que la educación Debe ser un poquito más práctica Para los niños ¿Quién me mandó? No tan complicada No tan complicada Claro Al final Sociales, historia, vaina, geografía Edad, ok, vaina, música Pero al final Después ¿Tú entiendes? Pero es la trigonometría Al final ¿Qué hay que hacer? Digo yo Pero al final ¿Qué hay que hacer? El coseno, el coseno La hipotenucha, la vaina Trigonometría Yo no lo he utilizado Señores, pueden dejar Yo no lo he utilizado Sus opiniones Deme mi candela en YouTube Y no tengo que ver Ya rompan Pueden dejar su opinión En la caja de comentarios Pero cállate la boca Son más brutos que yo No me dejaron hacer la pregunta Sandy, ya vámonos ya Tú se ha hablado hoy Por Dios Ya no quiero pensar Ya A lo Poker Radio Show